Hoy nos encontramos con la planta saturada. Quedó chita para la cantidad de demanda de residuos que tenemos en milla de costura. Una de las mejores formas para reducir es una compostera en casa. ¿Sabías que el 40% de tus residuos son compostables? El compostaje es la transformación de los residuos orgánicos en abono o compost útil para las plantas. El proceso de compostaje es simple. Se separan los residuos orgánicos en origen. Hay que alternar con material seco para balancear. Se lleva a la compostera el material orgánico. Primero vamos a tirar el material seco al fondo de la compostera para que no se apelmacen los residuos orgánicos. Sobre este material seco vamos a disponer los residuos orgánicos que recolectamos y separamos en la cocina. Vamos a aplicar el método lasaña, o sea que sobre los residuos orgánicos vamos a dispersar material seco. Con el líquido lixiviado que va a filtrar desde el compost, una parte de lixiviado y 10 de agua te sirve como abono para regar las plantas. Limpiamos el baldecito para que no se apelmacen los residuos orgánicos y volvemos con el baldecito a la cocina. Y obtendremos un producto final que puede utilizarse o no. Así de sencillo. Hay muchos mitos, pero compostar es fácil. Elegí tu forma. Mito 1. Todas las composteras dan olor. No es así. Para prevenir de los olores le agregas material seco y lo proteges de la lluvia. Y el olor se genera cuando no está balanceado el proceso de compostaje. Los vegetales tienen como 80% agua, entonces siempre tenemos que agregar seco, que en las casas muchas veces no hay. Si balanceamos y está en equilibrio, no hay olor. ¿Cómo sabemos que está en equilibrio? Apretamos un poco de compost. Si chorrea, está muy húmedo. Si abro así y se desarma, está muy seco. Y si queda un pedacito adentro, estamos bien. Mito 2. Todas las composteras atraen roedores. No es así si no tirás restos de comida cocinada ni carne cruda. Si no queremos que en nuestro compost haya ratas, lo único que tenemos que hacer es agujeros para la ventilación, máximo un centímetro de diámetro. Ahí ya no entra ningún roedor. Si la vamos a hacer de madera, usamos una madera dura y que esté bien clavada, bien atornillada, porque si no las ratas terminan entrando. Mito 3. Todas las composteras traen mosquitas. Tampoco es así. Si agregás material seco, si lo revolvés y la protegés la lluvia, no vas a traer mosquitas. Cuando estamos tirando nuestro orgánico, la última capa que ponemos es el material seco, es el acerrino o lo que sea. Eso hace que no queden los vegetales en contacto con el exterior y no vayan las mosquitas. No pasa nada con las mosquitas, trabajan para el compost también, pero para que no sea incómodo cuando vamos, si tiramos esa última capa de seco, evitamos las mosquitas. Mito 4. Todas las composteras son antiestéticas. No es así. Hay múltiples diseños y materiales. Elegí la compostera que más te guste. Y después, ya que vamos a hacer una compostera en nuestra casa, hagámosla linda. Así que cada vez que vamos al compost, nos encontramos con algo hermoso que hicimos y creamos, como por ejemplo esta, que son todos materiales reciclados y cada vez que venimos nos da gusto verla. Compostar es fácil. Reducimos el 40% de nuestros residuos. Seamos parte de la solución. Compostémonos bien. Hagámonos cargo de nuestros residuos. No, 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 no. Gracias por ver el video